Un par de cositas antes de que veáis el reportaje que os he preparado de resumen de los días que vivimos el 29 y el 30 de octubre de Castellote de Vía Templaria. En primer lugar, deciros que la secuencia primera de las aldeanas la he construido a base de los relatos que me habéis pasado con los móviles. Por eso la calidad es diferente de unos teléfonos a otros. Y otra cosa que os quiero comentar es que al final, después de los créditos hay un poquito más de vídeo. Un muy agradecimiento personal también a Soñor Almedo que me ha ayudado mucho en facilitarme todos los datos que necesitaba para hacer este vídeo. Y nada, espero que lo disfrutéis. He subtitulado porque pensaba que se entendería mejor sobre todo la parte de las aldeanas en la Plaza de la Virgen. Porque estaba un poquito, había muchísimo ruido, entonces no se oye muy bien. Y así yo creo que lo entenderíamos todos mejor. Espero que os guste. Otra cosa, lo he hecho largo, lo he hecho íntegro, he puesto todo íntegro porque como es para nosotros, para la gente de Castellote y la gente que quiera verlo, y la gente que no haya podido asistir, así se dan cuenta de lo que hicimos tanto en la Plaza de la Virgen como en el Castillo. Espero que lo disfrutéis. Ah, y suscribiros, de acuerdo, suscribiros y así pues vamos haciendo un poquito de patria, chica. Venga, un abrazo. Que vaya bien. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Hola, hola. Pero es que últimamente hay tanto jaleo y tanta gente merodeando por aquí y es que me parece haber fantasmas donde no los hay. No, hombre, no. No sé, no sé. Por cierto, hablando de fantasmas, ¿sabes qué es lo último que encuentran? Pues es lo último, no lo sabré, pero bueno, está, pues está, bueno, estamos aquí. Venga, mira, me han contado que esos a los que tú llamas monjes, esos que están ahí encerrados en el Castillo. Ay, pobrecicos. ¿Qué es lo último que está detrás del Castillo? Sí. ¿Cuántas noches te paso luna llena buscándola? Y sobre todo, esta, quien te cura el mal de mujeres. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues mira, no he acabado. Porque también dicen que el rey Don Jaime II ya no ha llegado acusaciones que no sucedía y que por eso estaba aguantando tanto tiempo en el asedio del Castillo. Ah, pero por eso no será, a la bota sabrá, ¿no? Pues si no están antes oscuras, ¿cómo aguantan tanto tiempo ahí? ¿Pero qué hacéis aquí, ocazadas? ¿Para eso os pago? ¿Para que estéis todo el día donde os habéis ahora sin hueso? Encima habláis de cosas que... ¡Pompe! Otras cosas muevo yo, que no tienen hueso. Otro carácter, que se le pondría a esta. Si volvieron, digo que muevo yo. Anda, callad, callad. Y esperad, alguien viene. Apartaos, que vienen esos que llaman beguinas. Ay, las beguinas. Sí, las beguinas, esas que van todo el día por ahí, viviendo para sus pobres y sus huérfanos. Veremos ahora qué quieren estas. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Parece ser que los que se unen por estas tierras, tienen que ver, nos ha dicho Mella, en todos los personajes de esta vida. Quiero recordaros que desde hace varios años, vivís en paz en esta villa, bajo el manto del templo. Ellos os han traído paz, seguridad, prosperidad, buen mercado, con lo cual vosotros habéis prosperado. No vamos a dar la espalda a los hombres y las personas que han traído tanto paz a este mundo. Nosotras, desde aquí, os decimos, vamos a ayudarles, vamos a socorrerlos con lo poco que nosotros tenemos. Y de la poca comida con la que disponemos. Quedad con nosotros. Hermanas, hermanas, suave, salgan. Gracias. 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 el servicio del Papa y del Rey. Hemos hecho de las nuevas escrituras nuestra vida. Hemos luchado contra el infierno y hemos enterrado a nuestros hermanos con nuestras propias manos y ahora nos acusáis de elegir. Todos sabéis que las acusaciones son falsas y sabe Dios qué intereses habrá detrás. Antes de la restricción negociaremos las condiciones. Veamos que ofrece el Rey y si tenéis potestad para aceptar las nuestras. Las tenemos. Pasemos pues, negociemos. Mi nombre es Romero de Tegores, uno de los caballeros templarios que junto con mis hermanos y gentes de estos lugares, bajo el mando de nuestro comendador, Guillem de Villalba, llevamos resistiendo nueve meses a las tropas reales a las tropas reales. Esto que estáis viendo ocurrió aquí mismo, en esta villa y por estos mismos días allá, por el año de 1308. Dios, nada más me queda decir, en nombre de mis hermanos que resisten en la fortaleza, de las gentes de este lugar que nos han apoyado y en nombre mío, despedirme de todos vosotros. ¡Que Dios, nuestro Señor, os guarde! ¡Deusbur! ¡Deusbur! ¡Abran paso! Señores, sean bienvenidos a esta plaza. Mi nombre es Romero de Tegores, caballero templario del Castillo de Castillote. Y estas tierras, a montaño de los de Castillote y más tarde del orden de Alfambra y del Santo Redentor, gozan hoy de la protección de nuestra orden, la de los pobres caballeros de Cristo. Durante años, el pueblo de Castillote ha gozado, gracias a nuestro atento cuidado, de paz, prosperidad y riqueza. Los muros, torres y la fortaleza que lo defienden se han reforzado bajo nuestro mando para proteger a este pueblo. Hace ya muchos lustros, se otorgó carta a Puebla y derecho de mercado los sábados a la villa de Castillote. Mercado que, vigilado bajo nuestra atenta mirada, no ha traído más que volante. Los templarios, hemos cumplido con honor los propósitos encomendados por Dios y Jesucristo a nuestra orden en estas tierras, llevando con orgullo la cruz paté en nuestros blancos hábitos, símbolos de pureza. Pero parece que hoy, bajo la protección y mando de nuestro hermano y comendador, Fray Guillermo de Villalba, y siendo gran maestre de nuestra orden, Jacques de Molay, las orgullas sedientas de poder, iniciadas por el rey Felipe IV de Francia y apoyadas por el papa Clemente V, han provocado que nuestro codicioso rey, Jaime II, a quien algunos llaman el justo, se vuelva en nuestra contra. Hace tiempo ya que nos convocó en Valencia, lo que resultó ser una trampa para todos aquellos que allá acudieron, siendo sometidos a Inquisición. Caso que no fue nuestro, por la suerte de los servidores del castillo y de sus vasallos, quienes nos hicieron asistir. Desde entonces, con la orden dictada por el papa Clemente hace ya un año, se nos acusa de elegía, de brujería, se nos persigue con el fin de disolver la orden, despojarnos de nuestras posesiones y darnos caza con el fin de extinguirnos en este reino. Nuestra encomienda, no dispuesta a tolerar semejante ultraje, se ha abastecido de provisiones en las tierras de la Genebrosa, para resistir el asedio de las tropas que el rey Jaime ha apostado en las cercanías de Castillote y nos hemos refugiado en el castillo, bastión de nuestra encomienda. A nosotros se han unido muchos aldeanos de la villa y el resto se niega a combatirnos desobedeciendo las órdenes del rey. También hemos acogido a nuestros hermanos de la encomienda de Alfambra y Caratayú, tras caer sus castillos. Hace ya muchas lunas, el rey hizo traer de pellíscola nuestros ingenios de guerra, las armas que nuestros propios hermanos confeccionaron antes de rendirse entre las tropas reales. Y han caído numerosos castillos, incluso el maestrado, libros, planta vieja, biller. Pocos resistimos ya, y me temo que hoy, tras nueve largos meses de asedio, con el hambre pencuando nuestro ánimo, y aunque hemos causado grandes perjuicios a nuestro enemigo, me temo que deberemos rendir el castillo ante el rey o morir en su defensa. Solo me queda despedirme de vosotros, nuestros fieles vasallos, en nombre de mis hermanos, pues otros deberes no serán. Sire, siguiendo vuestras instrucciones, reunidos con la Guardia Real, hemos tomado un acuerdo que creemos que cumple nuestras condiciones. Hermanos, agentes de la Villa de Castellote, que habéis compartido con nosotros la defensa de esta, nuestra preciosa fortaleza, que habéis luchado con honor, hombro con hombro, contra la injusticia que se cierne sobre los caballeros de nuestra orden. Gracias. Hemos resistido nueve meses de intenso asedio. Hemos luchado valientemente contra el enemigo. Pero quizás ha llegado ya la hora de rendirse. No, no, no rendiremos. ¡No, no, no rendiremos! ¡Leos Bull! ¡Leos Bull! ¡Leos Bull! ¡Dios lo quiere! ¿No? No. ¿Cuántas almas nos quedan? ¡Suficientes mientras tengamos manos para empuñarlas! ¿Humanos? ¿Y cuántos de nosotros somos suficientes? Los que estamos aquí y unos cuantos aldeanos que se están jugando la vida por nosotros. ¿Y tú? Dime, ¿cuántos víveres nos quedan en las defensas? Dime, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo decente? ¡Ya no me acuerdo! Un poco de agua y unos mendugos de pan endurecido desde hace unos días. Dime, ¿cómo está tu mujer que hace días que perdió el hijo que esperabais? Moribunda, mi señor, en un camastro con fiebre y la sedes variar. ¿Os estáis oyendo a vosotros mismos? No son armas lo que se asfaltan, sino comida. No es valor el que nos falla, sino las fuerzas. Han llegado la hora de rendirnos con honor. Pido, desde aquí, protección para todos los presentes, para ellos y sus familias. Según lo acordado, estas son las condiciones de la rendición. No habrá justiciamiento alguno de los freires, escuderos, aldeanos y sirvientes que han resistido el asedio. La encomienda templaria de Castellote se rinde y hace entrega de sus tierras, los bienes y la fortaleza. Los siguientes freires serán trasladados a la ginebrosa. El freire Romero de Tegores será trasladado a Valencia para reponerse de sus heridas, y además los restantes freires y sargentos serán trasladados al castillo de Aliaga. A todos ellos se les entregarán vestidos, seis dineros para sus gastos, cinco sueldos mensuales, y se les autoriza a disponer de sus rotas, calzados y camastros. A los escuderos y a los hombres y a las mujeres que han permanecido con los freires en el castillo, se les abonará el sueldo debido. Todo esto según lo acordado en la villa de Castellote a los dos días del mes de noviembre del año del señor de 1308, festividad de Santobías. Decirle al rey que este castillo no se rinde por la fuerza de las armas, sino por el espectro del hambre. Hermanos, ¡en pie! Ayudadles. Hermanos, ¡desenvainad! Rodilla en tierra, ante Dios vuestro señor. Non nobis, domine, non nobis. Seda tu, nobine, gloria andad. Hermanos, ¡en pie! ¡En pie! ¡En pie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!